chicos bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre black ops 3 hoy hace un rato han metido una nueva actualización la 1.19 en la cual no he mirado nada por twitter ni nada pero investigando un poquito a lo mejor me estoy equivocando vale pero los propietarios del session pass podrían utilizar todos los chicles verdad y los que no teníamos el session pass no vale pues esto ha cambiado y ahora permite utilizar todos los chicles de los dlc me estoy dando cuenta que menos este menos estos dos algo que pone que requiere el contenido descargable de descend y este de salvación pero los otros como veis no tengo ninguno porque no no podía tenerlos ya deja ya no hace falta ser el propietario del session pass no hace falta que te lo hayas comprado simplemente que te haya pasado un amigo como muchos teníamos ya que muchos éramos así no que nos lo había pasado un colega sesión pastal pues ahora podemos disfrutar de todos los chicles con libertad de así no de que no te haga falta comprarte ese session pass tú mismo y que te lo haya pasado un colega realmente no sé si esto será así o si bueno sí sí porque me deja colocarlo me deja colocarlo así es que no sé si esto ya estaba creo que no porque estuve jugando hace una semanita a black ops 3 incluso incluso más tarde no hace mucho estuve jugando hace menos de una semana y esto no estaba así que por lo tanto ahora ya al abrir liquid nos puede tocar el chicles de los dlc aunque sólo tengamos ese es un pas pasado compartido con un amigo que nos haya pasado a nosotros por lo visto esto sí que no lo vamos a poder tener por lo menos por ahora pero esto esto está bastante bien porque yo siempre estaba ahí con él con el rock con la pelusía de me compro si son pasaposta para mí solo en mi cuenta para tener los chicles pues ahora ya podemos ya no nos hace falta son bastante bueno hasta es bastante bueno aunque recuerdo que haya más chicles no estoy muy seguro a lo mejor me equivoco pero creo que había más chicles de los que aparecen no sé a lo mejor es que ahora están dispersitos ahora hay este no lo podía tener este tampoco este tampoco entonces a lo mejor están más dispersitos y no se nota mucho pero como digo ya está y no hay gran cosa más como digo no me he metido en he estado mirando un poquito por twitter pero tres ya lleva como cuatro días cada cinco lleva lleva unos cuantos días sin tuitear nada en la cuenta oficial de tres ya así es que no hay nada más por ahora no no hay nada más no hay gran cosita si que podemos echar un ojo así rapidita mente rápidamente desayar algo pero bueno lo de los liquids ya como siempre veis y no no hay gran cosa lo de aquí de las armas no hace falta ni mirarlo porque es una tontería mirarlo las partidas públicas tampoco hay nada a lo mejor aquí han puesto de para modificar un poquito la no no se puede modificar a lo mejor han puesto un juego de armas y tal en plan como hay en pc pero no se puede y en multi he estado mirando pero tampoco hay nada vale chicos no hay nada aquí he estado mirando las clases las armas no han metido nada está esto que metieron hace ya un tiempo antes de que se haya sin fin y warfare ya había uno de los dos luego ya metieron el otro y no hay nada ya que modificación está lo mismo pesadilla vía libre y de adops arcade 2 así que pues nada chicos espero que os haya gustado este vídeo informativo así muy random y muy rápido como digo ya tenemos para comprar todos los gabelgams bueno conseguirlos así que poquito más sobre las 12 o así hora española estaré en directo en outlast como estamos siempre entre semana hasta que termine la serie que no estoy muy seguro si hoy la terminaremos o ya mañana la acabaremos del todo así es que poquito más espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido para volveros a enfocar un poquito más en los zombies la verdad es que yo lo más seguro es que vuelva ahora que están estos chicles pues tengo ganas de conseguir algunos de ellos y probarlos y no sé es como va a ser una experiencia nueva no porque había muchos chicles que no podíamos tener los que nos habían pasado el dlc un colega no podíamos tenerlo por ejemplo este aumento de bala rebastece tu potenciador actual es que habían cosas que no podíamos tener como este de la pasta por ejemplo y eso es muy pero que muy bueno que 3 yards haya decidido ponerlo aunque tengamos el dlc compartido que realmente no sé si será así o si quito el dlc también lo tendremos no creo no creo aunque puede ser ya que esto esté así aquí 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 sí que lo pide entonces no estoy muy seguro pero de todas formas vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado de corazón un like se agradece suscribiros si no lo estáis y recordad que a las 12 voy a estar en directo en outlast hasta la próxima chau